A José Pablo lo conocemos desde que estaba en la escuela. En el 2010 se graduó de colegio. Fue el primer promedio. Ya tiene 18 años. En enero ingresó a la universidad a estudiar ingeniería en software, gracias a una beca que le otorgaron por sus excelentes calificaciones. Mediante esta silla de ruedas puede movilizarse por sus propios medios. El problema es que José Pablo creció y ya la silla le queda muy pequeña. Fuimos a un fisioterapista para ver si él nos podía decir a nosotros qué podíamos hacer con el problema que Pablo estaba presentando de que su pierna la estaba montando encima de la otra. Entonces él lo vio, le hizo unos ejercicios y nos dijo que el problema era que la silla de ruedas ya, por la edad de él, que ya tiene 18 años, la silla no era para el tamaño de él. El acento con la silla es que esa silla ya me queda muy pequeña para la estructura que tengo yo. Yo en este caso ocuparía una silla más grande para el problema que se me está presentando en mi cadera. La silla que requiere José Pablo cuesta más de 2.200.000 colones. Su familia no cuenta con el dinero para comprársela. ¿Ustedes no tienen los recursos para comprar la silla? No, en este momento no tenemos los recursos para comprar una silla. Esa silla vale 4.500 dólares. Y el problema es que el fisioterapista dice que es necesario que él la cambie porque si no va a seguir teniendo esa mala postura y entonces va a ser muy posible que vaya a tener un tipo de luxación de cadera y el problema se vaya a hacer más grande. Solicitan la colaboración de todos aquellos que puedan ayudarle a adquirir la silla que necesita. Quienes deseen colaborar pueden llamar al 2226-3767. Entonces, más que todo agradecerles y tal vez si tienen alguna ayuda o algo, sería genial para conmigo. Gracias. 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 Gracias.